Este es un noticiero Telemundo 52 en horario especial. Solo quedan tres días para la elección presidencial del martes 5 de noviembre. Solo tres días para decidir el futuro político y económico de Estados Unidos. Solo tres días para decidir lo que usted considera mejor para su familia y nuestra comunidad hispana. Buenas tardes, les saluda Luis Treto hoy en este horario especial a las 5 de la tarde. Y en este último fin de semana, antes de las elecciones del próximo martes, cientos de centros de votación abrieron sus puertas este fin de semana aquí en el Condado Angelino. El objetivo es que los votantes puedan sufragar de manera anticipada. Mi compañera Zoe Navarro se trasladó hasta uno de los centros y nos dice cómo puede acudir el electorado. Zoe, parece que ya las personas están empezando a llegar. Fotos, ofrendas, cosas que los recordamos, ya sea les traemos su cafecito, les traemos algo. Sabemos que ellos no están aquí, pero viven con nosotros o nosotros celebramos lo que a ellos les gustaba hacer. También participaron artistas de Guanajuato, México, con la creación de una alfombra de acerrín en la que se observa el sagrado corazón de Jesús. Pues una tradición muy importante y muy colorida, compañeros. Y hay que recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Definitivamente. Yo no sé ustedes, pero yo en este día recuerdo a mi abuelito León y a mi nana Dorotea. Cómo olvidarlos, ¿no? Sí, claro. La verdad que es una de las tradiciones más bonitas y antiguas. Y qué manera de expresarlo, ¿no? Pues saber que están por lo menos en nuestros corazones. Así es, y hay que mantener vivas las tradiciones a Londra, cambio de horario. Así que mañana hay que cambiar ya el reloj una hora hacia atrás. Y nos despedimos hasta las 11 con más noticias. Buenas tardes. ¿Qué significa que vamos a dormir una hora más? Una hora más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!